¿Qué es el primer mercado campesino en la escuela? Fue un balance positivo el día de hoy. Los estudiantes y sus familias desarrollaron todo este emprendimiento rural con sus productos. Lo que más se vendió, plátano, yuca, tortas de enyucao, fritos. Los CADA están alrededor, tuvo una venta más o menos de unos 200 o 300 mil pesos. Con los productos que los estudiantes cultivaron y trajeron acá de manera fresca para vender a toda la comunidad educativa. Muchas personas se beneficiaron de esto, tanto como familia, nosotros mismos en la institución. Y pues me gustaría que se siguieran incentivando a hacer estos eventos, ya que esto es un apoyo muy importante para la institución y toda la comunidad.